Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de ULPGC Espacio Violeta, nuestro espacio de visibilización de las mujeres, las masculinidades igualitarias y la comunidad LGTBIQ+, en formato audio. Este episodio lo estamos grabando en la sala José Finaplá, de la Biblioteca Universitaria, y la ocasión lo merece porque hoy inauguramos el Laboratorio de Innovación Social Feminista. Este es un proyecto del Centro de Estudios y Difusión del Atlántico, en el que participamos el Grupo Universitario de Estudios de Género y Sexualidad, y que está subvencionado por la Consejería de Gobierno de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, en la convocatoria para el desarrollo del marco estratégico por la igualdad Gran Canaria Infinita. En este proyecto vamos a tener la oportunidad de trabajar durante los próximos meses una serie de asuntos claves para la transformación e innovación social en clave feminista, y vamos a tratar cuestiones como la salud mental, la interseccionalidad y la violencia de género. Hoy nos acompaña Danila Estebanes, que ella es psicóloga, especialista en violencia, buen trato y prevención, es feminista desde la práctica, que ha aprendido e integrado los saberes de los grupos de mujeres en los que viene participando, tiene experiencia de intervención psicológica y psicosocial en grupos individuales, desde hace más de 15 años, y además ha realizado estudios e investigaciones con perspectiva de género, feminista, sobre violencia psicológica, las mujeres jóvenes, conceptualizando el control como una forma de violencia de género, sobre agresiones sexuales. Ella también realiza actividades de formación y de sensibilización para diferentes entidades sociales, instituciones públicas, colectivos, paraprofesionales, y fue creadora de un blog que además yo tuve la ocasión de conocer cuando empezaba a trabajar en el ámbito de la prevención de violencia de género, y fue un blog importante y referencial en ese momento para mí, que era Mi novio me controla lo normal, en el año 2007. Fue un espacio de referencia en internet para la prevención de la violencia de género y ser acto ciberactivista en redes sociales. Actualmente Yanire trabaja desde la psicología feminista en Bilbao y coordina un equipo de compañeras en Nure Psicología, organizando formaciones para psicoterapeutas, atravesadas por una mirada feminista interseccional, que además ahora está en segunda edición. Y es integrante de la Comisión de Igualdad del Colegio de Psicología de Vizcaya y docente en másteres, postgrados y formaciones. O sea, es un lujo tener a Yanire en Gran Canaria, tenerla para inaugurar el laboratorio, para empezar con estos podcasts sobre el laboratorio y además esta tarde que va a ofrecer un taller sobre psicoterapia feminista de los cuidados. La forma de trabajar de Yanire se caracteriza por poner el buen trato y los cuidados en el centro, por la honestidad, por la autenticidad. Y yo tenía muchas ganas de conocerte en persona, de abrazarte en persona y que vinieras a Canarias a compartir tu experiencia y tu sapiencia. Y por fin esa oportunidad se ha dado, así que bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Pues muchísimas gracias. Para mí es un placer y además un lujazo poder estar sentada a vuestro lado y en presencia, que es una de estas cosas que tenemos que valorizar también, el poder abrazarnos, el poder tocarnos, el poder compartir y además poder hacerlo en cuerpo. Y ver todas estas emociones que se mueven cuando estamos aquí para hablar de un tema que también nos mueve internamente. Así que muchísimas gracias Noemi, Irina y por aquí estoy para que preguntéis lo que queráis con muchísimo gusto y con muchísimo placer aquí en Gran Canaria. Arrancamos con otras preguntas. Bueno, somos como las primeras afortunadas en estar contigo hoy, pero esta tarde vienes a dar un taller. El taller se titula Psicoterapia Feminista y de los Cuidados. Entonces queríamos ahondar un poquito en este título y preguntarte qué es hacer feminista la psicoterapia y cómo aplicamos esto de los cuidados a la práctica psicoterapéutica. Vale. Para mí, mucho de lo que yo traigo o de lo que yo pongo como en la teoría de la psicoterapia, de la psicoterapia feminista, tiene mucho que ver con elementos que yo he aprendido en espacios de grupo, en espacios con asociaciones de mujeres o en el ámbito de la intervención social, donde muchas veces la mirada está más puesta afuera en lo social y sabemos que lo social tiene mucha influencia en aquellas cosas que luego resultan problemáticas individuales. Entonces muchas veces para mí introducir la mirada feminista implica también darnos cuenta de muchos malestares que tienen las mujeres o los hombres, pero que están también muy relacionados con su posición en la sociedad, con los roles, con todos los mandatos, con todos los estereotipos y con cómo tenemos organizada la sociedad. Por ejemplo, hay muchas situaciones que tienen que ver especialmente con las mujeres, que tiene que ver con una sobrecarga de tareas, donde tienen que estar trabajando, tienen que estar cuidando, tienen que estar encargándose de sostener un montón de esferas en la vida cotidiana, vamos a decir, y cómo no vas a tener ansiedad, cómo no vas a tener millones de cosas en la cabeza y un batiburrillo enorme de pensamientos si tienes que estar con la agenda mental del trabajo, encargándote de ir a recoger a la criatura, al hijo, a la hija, a no sé qué, también encargándote de cuidar de tus esferas sociales, porque no vamos a dejar a las amigas a un lado, es como un poco esa idea de superwoman, pero añadida a la cantidad de mandatos que tenemos hoy en día para ser también buenas mujeres, buenas amigas, buenas hermanas, buenas hijas, buenas de todo, vamos a decir. Entonces, mucho de las ansiedades o de las situaciones de sobrecarga y de estrés que vivimos actualmente las mujeres tienen que ver con una hiperdemanda de nuestra sociedad. Si esto lo vemos solo desde el punto de vista individual, se diría ese, pues es que no puedes con todo, es que eres demasiado débil, o incluso podríamos decir, pues estás pasada, se te ha pasado la rosca, o se te ha ido, estás loca, estás histérica, hay muchas formas de denominar, digamos, al malestar individual y ponerle como una etiqueta. Pero en cuanto hacemos un poquito de mirada hacia abajo, vemos la cantidad de violencias o la cantidad de presiones que esa persona, vamos a decir, está sosteniendo en su cuerpo. Y cuando yo estoy sosteniendo un montón de presiones, pues claro que se me va a la cabeza, pienso en millones de cosas, o estoy estresadísima, y entonces hago o bien para adentro o bien para afuera una expresión que se considera extraña o no normal, digamos. Pero a mí también es importante entender que mucho de la psicología feminista está muy enraizada también con una psicología que también mire hacia cómo tenemos organizadas las estructuras sociales, pero también las estructuras laborales. Una psicología feminista también tiene que ser anticapitalista, también tiene que ser interseccional, en el sentido de entender que no solamente es la opresión por ser mujer, sino que hay otras muchas opresiones que influyen muchísimo. Y ahí hablamos de cómo la salud mental está atravesada por situaciones sociales. Si yo no llego a poder cubrir mis gastos a fin de mes, ¿cómo no voy a estar estresada? ¿Cómo no voy a estar ansiosa? ¿Cómo no me voy a meter en millones de cosas? Si lo que necesito es llegar a cubrir un mínimo para poder tener mis necesidades vitales cubiertas. Ahí es donde decimos incluso que actualmente hay muchísima cantidad de malestares, de trastornos de salud mental que se pueden hasta identificar como trastornos ya. No es solo un malestar, sino que es ya algo crónico o algo que se queda en la persona o en el cuerpo emocionalmente que tiene mucho que ver con esa sensación de que estoy sobreviviendo todo el rato. Si yo tengo que estar sobreviviendo para llegar a comer, para llegar a pagar el piso en el que vivo o la casa en la que vivo, o para poder llegar a sostener a la familia o a poder hacer un trayecto, unos estudios universitarios porque no llego a poder pagarlos. Si tengo que estar sosteniendo una gran cantidad de cosas, pues obviamente también emocionalmente eso tiene una repercusión enorme. Ahí es donde decimos que no es que estemos locas, sino que lo que ocurre es que nuestra sociedad nos está enloqueciendo porque nos está diciendo, llega a todo, pero bien, además tú tienes que estar bien regulada, tranquila, hay prisa para que hagas un mogollón de cosas, pero tú tranquila, una sonrisa, estate amable, cuida de los demás y no te vuelvas loca, digamos. Muchas veces es la sociedad la que nos enloquece en ese sentido. Para mí también es importante entender que además la psicología o la psiquiatría o la medicina en muchas ocasiones lo que ha hecho ha sido nombrar malestares sociales y les ha puesto una etiqueta. Ha dicho, tú lo que tienes es trastorno bipolar o tú lo que tienes es una manía o un... Incluso sabemos que históricamente hay, digamos, como conceptos que lo que hacen es poner la culpa o la responsabilidad en la persona. Las histéricas históricamente han sido mujeres que eran abusadas sexualmente, que habían sufrido violencias sexuales en la infancia y tenían una sintomatología que no se sabía explicar. Pero nunca nadie les preguntó por qué tienes esa sintomatología o qué te ocurre o qué te ha pasado. ¿Alguien te ha hecho daño en tu familia? No se les preguntaba a ellas. Se veía la sintomatología y punto. O hay un ejemplo también muy claro. Hay una enfermedad que se llamaba la terapetomanía, creo que es, que era una enfermedad que se diagnosticaba a los esclavos y esclavas negras cuando querían escaparse de su situación de esclavitud. Era como, este esclavo es rebelde, este esclavo no se queda tranquilo, está que se quiere marchar todo el rato. Socialmente diríamos, ¿cómo no te vas a querer marchar en una situación de esclavitud? Entonces la psiquiatría decía, este esclavo no es suficientemente, digamos, no está dentro de lo que se consideraría que entra en su encaje personal. Por eso para mí es muy importante que hagamos miradas críticas a cómo se han conceptualizado, a cómo hemos aprendido qué es una enfermedad mental. Pues una enfermedad mental o una situación que de alguna forma tiene un reflejo, siempre está explicada por una cantidad de elementos biopsicosociales, que es esto que decimos muchas veces, que es importante que analicemos. Entonces actualmente sí que hay como mucha, mucho énfasis en lo biológico, en cómo funciona nuestro sistema nervioso, hay mucho conocimiento incluso del trauma y de cómo quedan marcas, digamos, de ciertas experiencias y eso hace que nos relacionemos de una forma o que tengamos una serie de patrones que se repiten. También sabemos mucho, o se ha estudiado mucho, sobre lo psicológico, en el sentido de cómo ciertas personalidades o ciertas formas de pensar o de comportarnos, pues también tienen unos resultados o unas consecuencias. Pero cuando se dice que las situaciones que nos atraviesan como personas son biopsicosociales, casi nunca se presta atención a toda esa parte social, que es importantísima para poder entender por qué yo tengo esa sintomatología, o por qué yo estoy en esta situación. Entonces la psicología feminista, desde esta perspectiva crítica, viene como un poco a introducir lo que significa ser mujer, lo que significa socializarse en esta sociedad con una identidad o dentro de un grupo que está oprimido, y poder mirarlo no solamente a la señal individual que tiene esa persona, sino también a todo su contexto histórico, a todo su contexto social, a cómo se relaciona en su familia, en sus entornos sociales. Para mí es una mirada muy necesaria. Hay un planteamiento que estás haciendo, que viene de las epistemologías críticas, dentro de la psicología crítica podemos enganchar con la psicología feminista. A mí, claro, me conecta totalmente con lo que yo hago y como yo trabajo. Y esa mirada que tiene que ver con lo social, con un lugar en el que podemos leer y empezar a entender algunos de los malestares que se pueden producir más a nivel individual. En cierto modo, tú ahora lo lanzaste un poquito, pero en cierto modo es una contratendencia social este tipo de planteamientos. Estamos en la época de lo que te pasa está en tu cerebro, todo lo que te pasa tiene una respuesta biológica. ¿Qué problemas crees que tiene esa manera de enfocar la atención a los malestares, vamos a decir, los sufrimientos psíquicos? Claro. Ahora que dices eso, a mí me viene también como a la cabeza un poco este, vete a terapia. Hoy en día parece que todos los problemas se solucionan si tú vas a terapia. Vete a terapia, que significa paga una cantidad porque ir a terapia en el sistema público no es accesible a día de hoy y no hay posibilidad, digamos, a corto plazo ni de una forma mantenida. Entonces, claro, decimos en nuestra sociedad actual se dice como este, tienes un problema, es tuyo o no te lo sabes gestionar. Esto se dice mucho, que no te gestiona bien la vida, como si fuera algo tuyo, tú no te has organizado bien, o tú no eres capaz de sobrellevar todo esto. Y no se mira como a las dificultades que están ahí presentes a nuestro alrededor. Para mí es muy importante también hablar de cuidados, porque en cierto sentido, hoy en día yo creo que se está entendiendo que todo lo que significa malestar tiene que ser ir a terapia, tiene que ser ir a mi psicóloga, ir a mi psicóloga, a mi psicólogo individual. Y yo ahí lo soluciono todo. Y luego mi vida, salgo y ya está. Como yo he cambiado, he hecho en sesión, no sé qué, voy a ir a mi mundo y va a cambiar todo. No siempre es tan fácil, ni muchísimo menos. Y lo que se está rompiendo mucho son los espacios colectivos, donde nos cuidamos, donde nos reconocemos, donde validamos lo que nos está pasando, donde nos encontramos con otras mujeres o con otras personas que están en la misma situación que yo, y puedo decir, bueno, pues no soy tan rara, tío. Pues lo que me pasa a mí te pasa a ti y nos pasa a mogollón de personas muy parecidas. Incluso muchas veces me pueden pasar cosas de un grupo de población que es muy diferente al mío, ¿no? Y digo, joder, pues a ti te pasa lo mismo que a mí. Y eso que tú vienes de otra experiencia, de otra situación, de otro contexto social, ¿no? Y fíjate, ¿y cómo nos parecemos, no? Cómo se parecen nuestras situaciones, ¿no? O sea, para mí es importantísimo salirnos, ¿no? De esta idea de que todo es individual, personal, y lo vas a solucionar si vas a, ¿no? Si aprendes formas de regular tu sistema nervioso, ¿no? Y entonces, pues haces mindfulness y entonces todos tus problemas se acaban, ¿no? Pues el mindfulness no nos paga las facturas, ¿no? El mindfulness no nos sirve cuando nos están, cuando nuestro jefe o nuestra jofa nos está explotando y nos está pidiendo de más, ¿no? O cuando nos está diciendo que tenemos que tener las cosas para ayer, cuando es algo imposible, ¿no? Todas esas dinámicas, digamos, lo que hace esta nueva, esta metodología tan individualista en la actualidad es como responsabilizarnos siempre, ¿no? Yo no me sé gestionar bien, no he meditado lo suficiente, ¿no? Necesito como alguna herramienta para poder regular y bajar, ¿no? Y ahí yo siempre diría, no siempre tenemos que estar reguladas, no siempre tenemos que estar calmadas, ¿no? Habrá situaciones en las que merezca, por la circunstancia, estar calmada y habrá situaciones en las que lo que tenga que hacer sea enfadarme, ¿no? Y sea poner un puño sobre la mesa y sea decir esto es injusto y sea salir a una manifestación y rabiar, ¿no? Y ahí es donde diríamos que esa rabia, además esa rabia colectiva, es sana, ¿no? Y de alguna forma incluso sale fuera, ¿no? Ahí me parece que es importante también entender que la rabia en concreto, en el caso de las mujeres, está como muy culpabilizada, ¿no? Sin embargo la rabia es algo movilizador, ¿no? Porque me conecta a decir lo que estamos viviendo no es justo, vamos a quejarnos, hermano, ¿no? Es como un poco vamos a salir ahí a decir a mí también me ha pasado, ¿no? Yo te creo, ¿no? Esto es intolerable, ¿no? Y vamos a salir enfadadas, ¿no? Vamos a salir calmadas y relajadas, ¿no? A quejarnos de las violencias que vivimos, vamos a salir enfadadas y vamos a salir junto con nuestra hermana, ¿no? Entonces de alguna forma es un poco esta idea de colectivizar también un poco más, ¿no? Y de entender que las emociones en el fondo no tienen nada de negativo, ¿no? Las emociones son distintas experiencias que yo vivo en relación con el entorno en el que estoy, ¿no? Cuando de algún modo no me salgo o no puedo salirme de una experiencia concreta, pues ahí igual necesito revisar un poco, conocerme, ¿no? Tener suficiente autoconocimiento para saber por qué estoy así o qué me está pasando, ¿no? Pero no llevarlo todo al desván, digamos, de la psicoterapia individual, ¿no? Y no considerar que esa es la solución para todos los problemas, ¿no? Quizá ahí en el espacio terapéutico yo puedo darme cuenta de ciertas cosas, pero luego tengo que hacer cambios en mis grupos, ¿no? En los grupos de amistad en los que estoy o en los espacios familiares o sociales en los que estoy viviendo constantemente, ¿no? En lo que estás hablando, has ido dando pinceladas sobre lo que significa un análisis de género a las cuestiones de salud mental, ¿no? Y cómo efectivamente que no exista ese análisis de género se puede reproducir forma sexista de relación terapéutica, ¿no? Como por ejemplo esto que decías, estate calmada, ¿no? O que se afirme un marco relacional y un marco emocional en el que no tengamos mucho margen para poder revelarnos, ¿no? Contra esas emociones que nos pueden estar incluso dañando, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que aporta un análisis de género a la salud mental? Yo creo que sobre todo aporta mucho entendimiento, ¿no? Como esa posibilidad de identificar, ¿no? Que lo que me está ocurriendo no es extraño, ¿no? Porque de alguna forma el concepto de salud mental o el concepto de salud en general, ¿no? Está tan basado en un estereotipo, ¿no? Está precisamente basado en el estereotipo. La persona normal tiene esta media, ¿no? A nivel analítico, ¿no? En unos análisis tú tienes que tener entre esto y esto, ¿no? A nivel de funcionamiento mental tú tienes que funcionar de una forma media, normal, ¿no? Esto que se llama normal, que nunca es normal, sino que significa la media de la población. Pero ¿qué ocurre con las personas que se quedan, ¿no? En los extremos de estas medias? ¿No son personas normales? Sí que lo son, ¿no? Lo que pasa es que su funcionamiento es diferente, ¿no? Existen funcionamientos distintos a nivel cerebral, ¿no? Y esto no lo visibilizamos apenas, ¿no? Es como el funcionamiento debe ser este, ¿no? Y entonces tú tienes que corresponderte con esa normativa, que no es algo normal. Si no es algo normativo, ¿no? Para mí esto es importante de entender, ¿no? El análisis de género lo que nos ayuda es como a entender que eso que hemos considerado siempre normal es normativo. Es lo que se nos demanda, ¿no? O es el mandato que tenemos. Tú tienes que reaccionar de esta forma, ¿no? Y ahí, por ejemplo, siempre se ha considerado que las mujeres tienen que tener un comportamiento más sumiso, pasivo, más cuidador, ¿no? También, ¿no? Dependiente, empática. Esa es la normalidad, ¿no? Y ahí no te consideraremos enferma, ¿no? Si estás encargándote de cuidar muchísimo, ¿no? Pues, de alguna forma, podríamos decir, bueno, pues ya se cansará en algún momento, pero normalmente la sociedad no te va a criticar, ¿no? Por entrar dentro de ese mandato, ¿no? Y en un hombre se va a potenciar socialmente también, ¿no? Pues la expresión de su criterio, ¿no? Que tenga las cosas claras, ¿no? Si tiene un poco de dudas, ¿no? Si es como demasiado sensible, ¿no? Si no sabe muy bien qué es lo que quiere hacer con la vida, también le vamos a categorizar como algo, como un hombre no normal, ¿no? Porque no entra dentro del mandato, ¿no? Entonces, para mí es importante hacer ese análisis porque nos ayuda a entender y nos ayuda a relativizar y a aliviar muchas cosas, ¿no? Y es como decir, vale, si yo puedo ser rabiosa y puedo ser a la vez calmada, ¿no? Puedo estar en ambas cosas, ¿no? Que siempre lo dicotomizamos todo mucho y puedo moverme, ¿no? Puedo ser flexible, puedo estar ahora enfadada y luego puedo ser súper cuidadosa, ¿no? Porque estoy reaccionando de una forma adaptada a mi entorno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo sí creo que falta bastante, ¿no? De este análisis de género y que, bueno, estamos haciendo avances también, ¿eh? Para poder entenderlo y creo que además ayuda mucho, ¿eh? A las personas a poder conocerse, entenderse, ¿no? Y respetar, respetarse. Porque muchas veces es como voy a respetar esto que me está pasando, ¿no? Todo lo que me está pasando por aquí, que no sé muy bien lo que es, ¿no? Pero voy a darle una vuelta, ¿no? Sí, sí. Qué guay. Pues es que nadie se salva, ¿no? Es inevitable. Hasta baja terapia y hasta la terapia está mediada por todo. Yo te quiero preguntar por lo que yo considero un entorno muy particular, ¿no? Porque mencionamos mucho cómo nos comportamos en los diferentes entornos y sobre todo en la gente joven, aunque yo también lo veo muy presente en personas adultas, las redes sociales están siendo un entorno muy cambiante y como que establece otras reglas del juego. Investigando un poquito para esta entrevista, me encontré un vídeo en el que hablabas de las redes sociales, de cómo las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes lo utilizaban diferente y de repente me di cuenta de que era de hace 10 años el vídeo. Y entonces te quería preguntar un poco cómo has visto esta evolución de las redes sociales, cómo la están usando la gente joven, incluso también la gente adulta, qué tipo de espacio se está dando aquí y no. ¿Y qué papel están teniendo en todo este discurso que estamos teniendo del feminismo, la salud mental, los cuidados, ahora mismo? Vale. Yo por un lado tengo como una visión muy positiva de las redes sociales porque las redes sociales nos han ayudado mucho a conectar experiencias, ¿no? Y tengo la sensación de que mucho de lo que hoy en día conocemos sobre las identidades de género, las orientaciones sexuales, ¿no? E incluso muchos conceptos de salud mental, ¿no? Es como que se hubieran compartido en estos espacios virtuales y nos ayuda como a poder hacer esa identificación, ¿no? Ah, jo, pues esto que yo era rara, ¿no? Yo pensaba que era rara, pero resulta que esto se llama así, ¿no? Hay grupos que me hablan, ¿no? De esta experiencia, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ha sido un elemento o un espacio de empoderamiento para las generaciones jóvenes, jóvenes, yo creo que han tomado la palabra, han podido como hablar de sus propias experiencias, ¿no? Incluso como profesionales también hablamos de los momentos personales en los que estamos, ¿no? Y tiene un elemento para mí muy positivo que es como visibilizar, ¿no? Visibilizar experiencias, hablar de... Pero a la vez sí que creo que en los últimos años ha habido un sobreimpulso, ¿no? De aquellos movimientos en redes sociales que son competitivos, ¿no? Que buscan como esa presión social por aparentar una imagen, ¿no? Que es una imagen obviamente muy basada en el modelo de belleza, ¿no? En un cuerpo delgado, blanco, ¿no? Que entre dentro de los cánones que consideramos socialmente como belleza, ¿no? Y que de alguna forma sí se han generado muchos espacios donde podríamos decir, nos sentimos seguras, ¿no? Porque yo me relaciono con gente que piensa como yo en las redes sociales, ¿no? Pero a la vez hay todo un movimiento que está muy relacionado obviamente con la hiperdemanda del capitalismo, ¿no? De entrar dentro de ciertos mandatos que están ahí muy presentes, que es como hacer cuantos más contenidos mejor, ¿no? Con mayor impulso, ¿no? Con unas personas que tienen muchísimo poder social, ¿no? Para decir esto está bien, esto está mal o vete a este sitio porque yo lo recomiendo, digamos, ¿no? Y se ha fomentado mucho desde mi punto de vista en los últimos años como esa desigualdad, las desigualdades que ya hay en la sociedad, ¿vale? Porque yo no creo que las redes sociales construyan nada nuevo, sino que al final nuestra sociedad es competitiva, es jerárquica, ¿no? Está basada en relaciones de poder, de superioridad y de inferioridad y lo que hacen las redes sociales es como potenciarlas o darle como más magnitud, ¿no? Aquellas personas que hoy en día tienen o que hacen contenidos que se hacen muy virales, ¿no? Muchas veces están trasladando lenguaje de odio, están trasladando mensajes que hacen mucho daño, ¿no? O que incluso muchas veces también en ver en redes sociales cómo se insulta o cómo se violenta a un activista, ¿no? A una ciberactivista tiene un impacto enorme, ¿no? O cuando se hace viral un caso de violencia, ¿no? O una agresión sexual tiene un impacto enorme porque lo estamos viendo todo el rato, ¿no? El móvil es algo que llevamos a todas partes, ¿no? Aquí lo hemos quitado para que no nos moleste, pero en el fondo estamos con el móvil conectadas a las redes sociales permanentemente, ¿no? Entonces ese estar permanentemente no nos permite como salirnos un poco de los discursos que estén presentes este día, ¿no? Si se ha hecho viral una noticia, todas vamos a estar hablando de eso, ¿no? Entonces yo sí creo que esto tiene influencia en las generaciones adolescentes, pues por todo el tema de la inmediatez, de la presión que hay por aparentar una imagen, ¿no? Que sea validada desde el me gusta de las demás personas, ¿no? Y que tenga como mucho impacto, pero creo que no podemos mirar solamente a las personas adolescentes, sino que creo que en esto estamos como muy metidas ya todas las generaciones, ¿no? Ese quedarnos con el titular, leemos el titular, nos impacta, me enfado, no me enfado, la reacción emocional que surja, pero luego no miro más allá, ¿no? No me paro a profundizar, no me paro a hacer búsquedas de otra información para contrastar, ¿no? Y ahí sí que creo que socialmente se nos está dificultando, digamos, el pensamiento crítico, ¿no? Las capacidades de reflexión, ¿no? Las capacidades de, bueno, primero me voy a parar, ¿no? Y voy a ver si esto que me acaba de impactar emocionalmente, le voy a dar una vuelta o lo puedo revisar desde otro punto de vista, ¿no? Y ahí sí que creo que entran muy en juego todas estas dinámicas que son tremendas, que son las dinámicas de odio, de mensajes que son brutales, que te pueden, digamos, hacer muchísimo daño con un mensaje que se comparte de una forma masiva, ¿no? Y que de alguna manera luego muchas veces hasta la persona tiene que defenderse, tiene que ser la persona la que coge y dice, esto que se ha dicho sobre mí no es cierto, ¿no? O yo no dije esto, pero incluso eso no se comparte de una forma tan grande, ¿no? Se comparte o se masifica, vamos a decir, la respuesta de odio, de insulto, de agresividad y de agresión y las respuestas que están más relacionadas con el buen trato, con vamos a pensar, vamos a abrir una pregunta, ¿no? Y vamos a ser reflexivas, generalmente no generan, ¿no? Este impacto. También está muy fomentado, ¿eh? Por el propio funcionamiento de las propias redes sociales, los algoritmos y todas estas cosas, pero sí creo que las redes están siendo los nuevos espacios donde se ven las problemáticas sociales, ¿no? Ahí se ve pues el racismo que seguimos sosteniendo, aunque digamos yo no soy racista, ¿no? Ahí se ve la gordofobia que sigue tan presente en las imágenes y en la violencia simbólica que se transmite constantemente, ahí se ve lo capacitistas que somos, ¿no? Cuando alguien dice que no puede hacer algo, ¿no? Y ya es como eres menos o eres menos valiosa, ¿no? O se ve todas esas, digamos, cosillas que tendríamos que cambiar como sociedad, ¿no? Las vemos como en una especie de panorama donde vemos todos los problemas, ¿no? Pero también que tienen cosas muy buenas, ¿eh? A mí me gusta siempre como lanzar también esta idea, pues lo que dices, igual yo hace diez años, ¿no? Lo que les decía precisamente a las mujeres jóvenes era coger las redes sociales y tomad voz, ¿no? O sea, tomad vuestra voz, no soy yo la que tiene que hablar de las mujeres jóvenes, ¿no? Son las mujeres las que tienen que hablar de sí mismas, ¿no? Y que no hablemos solo a través del cuerpo, la imagen, la fotografía en bikini, ¿no? Sino que nuestra palabra también importa, ¿no? Entonces yo creo que sí ha habido un cambio en el sentido de que a mí me parece que las mujeres jóvenes hoy en día no se callan, ¿no? Dicen mucho más, hablan mucho más, saben mucho más, ¿vale? Porque a mí me hubiera gustado de verdad, ¿eh? Saber lo que saben de feminismo a día de hoy cuando yo era joven, ¿no? O sea, para mí ha sido un camino de largo, pequeñito, ¿no? Y como de ir descubriendo y el saber que hoy en día hay mujeres jóvenes que están tan concienciadas desde casi desde adolescentes, ¿no? Me parece brutal, o sea, que me parece que las redes sociales son espacios de socialización, tenemos que estar ahí, ¿no? Podemos dejar de socializar, pero sí que creo que merece la pena que podamos fomentar más esa cooperación, ¿no? Y crear realmente redes donde nos apoyamos, nos sostenemos, ¿no? Esta parte ya me conecta con una de las ideas que hablábamos, ¿no? En plantear en la entrevista, que tiene que ver con esto de lo común. Y ahí los ha ido llevando. Al principio de la conversación decíamos que qué importante es esto de personalizarnos, ¿no? De virtualizarnos, porque tú y yo estábamos virtualizadas, ¿no? Qué importante es encontrarnos, ¿no? En esos espacios. Ahora con la conversación ha derivado en qué pasa con las redes sociales, qué riesgos hay, qué potencialidades, ¿no? Pero efectivamente las redes lo que tienen es un riesgo de individualización y de desactivar los espacios de lo común, ¿no? Entonces, esto de lo común, ¿qué crees que puede añadir al trabajo psicoterapéutico? Yo creo que la recuperación se hace en común, ¿no? Es decir, cuando a nivel terapéutico, yo hago un proceso personal, ¿no? Eso me ayuda a poder entender un poco qué me ha traído hasta aquí, vamos a decir. Me ayuda a entender mi historia, me ayuda a entender dónde he aprendido a funcionar de esta forma, cuáles son los elementos que me hacen reaccionar de cierta manera, ¿no? Y he aprendido cómo funciona mi cuerpo, ¿no? Cómo reacciona, que no tiene nada de malo, ningún tipo de reacción, pero que, ¿no? Vamos a decir, desde esa parte de autoconocimiento, me parece esencial, ¿no? Me parece muy importante que nos conozcamos, ¿no? Sobre todo en el ámbito de las mujeres, yo siempre digo que las mujeres muchas veces conocen más a las personas que cuidan, ¿no? A sus hijos, a sus hijas, a sus parejas, que a sí mismas, ¿no? Entonces, esto es un espacio muy importante, el poder tener tiempo y espacio para poder conocerte a ti misma, ¿no? Te ayuda a poder aceptar cosas y te ayuda también a quererte, ¿no? Para conocer, para querer a alguien también tenemos primero que conocer cómo funciona, ¿no? Cuáles son sus valores, qué piensa, ¿no? Pero para mí, yo voy a ser como un poco directa en esto, no hay recuperación única y exclusivamente desde lo individual, ¿no? Si ese aprendizaje o ese autoconocimiento que yo hago en un espacio privilegiado como es el espacio de terapia, no tiene resultado después, ¿no? En mi vida cotidiana, en mi vida con las personas, ¿no? No es una recuperación real, ¿no? No es una recuperación total, vamos a decir, ¿no? De hecho, con todo esto que se habla últimamente del trauma, ¿no? Sabemos que a nivel biológico, ¿no? Nuestro sistema nervioso aprende, ¿no? De una experiencia, de una experiencia que ha sido demasiado, ¿no? Ha sido, me ha desbordado mis recursos y entonces queda una huella, vamos a decir, ¿no? Pero lo que no se dice tanto es que el trauma, sobre todo, es una herida social, ¿no? No es tanto haber vivido una experiencia desbordante, que sí, ¿vale? Sino haber vivido una experiencia desbordante sin apoyo. Haber vivido una experiencia que me ha dejado sola, que me ha dejado abandonada, ¿no? Entonces, yo creo que la recuperación es precisamente poder entender por qué he reaccionado así o por qué he aprendido a reaccionar así, pero después volver a la comunidad, ¿no? Volver a lo común, volver a poder compartir con las personas, ¿no? Y que al final la recuperación es precisamente cuando puedo volver a ciertos espacios, ¿no? Yo me he cogido un tiempo para poder descansar, ¿no? Y para mí ha sido estupendo poder cuidar de mí, ¿no? Poder estar sola, poder caminar sola, poder tener ciertos espacios, ¿no? De soledad buscada y de soledad que me ha ayudado a poder recuperar ciertas situaciones de salud física, ¿no? Pero lo que me salva es poder conectar con las personas, ¿no? Poder venir y decir, pues vuelvo a estar en la sociedad, ¿no? No me quedo encerrada en ese, no sé, en ese espacio simbólico de la calma y de estoy estupendamente, sino que además puedo salir, puedo relacionarme con, ¿no? Puedo ir al grupo o puedo ir a la asociación, al colectivo, puedo, como vamos a decir, maxificar ese aprendizaje, ¿no? Y esa recuperación. Qué gusto escuchar la opinión. Totalmente. Bueno, una cosa que a mí me gusta mucho, siempre que hacemos un podcast y tenemos la oportunidad de traer a alguien, es preguntar, oye, pues para la gente que se queda con ganas de más, ¿dónde podemos conseguir un poco más de información sobre estos temas? Donde, pues, tanto para una persona profesional quizás que diga, oye, qué bien, quiero añadir esta perspectiva a mi manera de trabajar, pero incluso también si nos escucha gente que no es profesional y que quiere indagar un poquito, profundizar en estos temas, ¿qué recomendaciones podrías dar? ¿Por dónde empezar? Vale, yo creo que hay, yo creo que hay diferentes espacios virtuales, ¿no? Donde podemos como buscar, yo siempre animo como a buscar a personas, ¿no? Diversas que podamos como seguir, ¿no? Hay referentes que están hablando de feminismo en redes sociales, ¿no? Pero también hay muchas referentes que me parece importantísimo, ¿no? Que escuchemos, ¿no? A mujeres negras, ¿no? A mujeres racializadas, a todas las personas que entran dentro del colectivo LGTBIQA+, ¿no? El poder conocer como diferentes experiencias me parece fantástico para poder abrir, ¿no? Para poder abrir nuestras mentes, tanto si lo hacemos en el punto de vista profesional como personal, ¿no? Pero de alguna manera sí que creo que esa búsqueda tiene que ser, ¿no? Como muy intuitiva, ¿no? O sea, a mí me parece que si bien las tecnologías, ¿no? Parece que te lo dan ya todo hecho, ¿no? Es importante que nos salgamos como de las burbujas habituales, ¿no? Normalmente en nuestras redes sociales ya solamente vemos aquellos contenidos de las personas con las que más interactuamos, ¿no? Pero siempre existe un apartadito que pone buscar, ¿no? Un alinter, ¿no? Un algo que te hace como ir a más allá, ¿no? Entonces, que busquemos, ¿no? Que busquemos sobre aquellas palabras que nos interesan, ¿no? Hay ciertas palabras clave, ¿no? Psicología, feminismo, feminismos en plural, ¿no? Interseccionalidad y ahí nos vamos a encontrar un montón de debate, un montón de discurso y un montón de referentes que también me parece importante, ¿eh? Podemos como también hacer un listado, ¿no? De referentes para recomendar y luego sobre todo a mí sí me parece que como un poco en mi labor actual, ¿no? Yo estoy como intentando ser muy rebelde, ¿no? En el campo de la psicología, ¿no? Para poder integrar esta mirada y sí que estamos haciendo formación, formación concreta atravesada por la experiencia, ¿no? Con profesionales que trabajan en este ámbito también con situaciones que les atraviesan personalmente, ¿no? Y creo que es importante también estar en conexión, ¿no? Entre profesionales que trabajamos esto, así que, bueno, pues también por si entra un poquito esta posibilidad, pues hay una formación que hacemos desde psicologíafeminista.org y que se puede como acceder a distintas temáticas que es muy interesante que podamos resolver también en colectivo, ¿no? Que no es una formación que dé yo, sino que es una formación, ¿no? Que damos cada una de las profesionales que entramos en esta red, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que tenemos que seguir por ahí y que cada vez somos más también, ¿no? Me apetece como hacer esta realidad, que cuando nos juntamos, ¿no? Nos damos cuenta de esa capacidad que tiene también la red de poder acercarnos, ¿no? Y si yo hoy en día estoy aquí y estoy en presencia, ¿no? Y os puedo ver, tiene que ver también, ¿no? Con la potencialidad de estos espacios virtuales. Sí, sí, totalmente, que nos hemos conectado. Muchísimas gracias por tu tiempo, por las cosas que has compartido con nosotras. Creo que se abren muchas ideas sobre las que seguir trabajando. Se abren muchas ganas de taller. También, muchas ganas de taller fotógrafos. Sí, sí. Y bueno, pues, muchas gracias por venir. De momento, pues, hasta aquí el episodio de hoy. Les esperamos en ULPGC Espacio Violeta y no olviden seguirnos a través del blog y de las frayas sociales. Y bueno, para seguir siempre al día también puedes conectarte con el grupo universitario Estudios de Género. Nos puedes seguir en Instagram, es arroba, grupo, barra, baja, sentipensar. Y mándanos un mensajito también si querés que nos encontremos en persona, que es una oportunidad que ofrecemos y que nos encanta encontrarnos de vez en cuando. Así que, bueno, pues, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Hasta aquí el episodio de hoy. Te esperamos en ULPGC Espacio Violeta. Y no olvides seguirnos a través de nuestro blog y de nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.